Bienvenidos a otro vlog, estoy empezando el vlog ahorita en mi celular porque dejé mi cámara cargando en la casa pero ahorita vine a hacerme mis cejas, miren están súper súper peludas y me las saco con hilo así que ahorita les enseño cómo quedan. Ya me hice mis cejas, ya no están peludas y ahorita voy al gimnasio, eché gasolina y ahorita me compré un sándwich de tuna porque me di mucha hambre y se me olvidó agarrar algo de comer antes de salir de mi casa y es un sándwich de atún integral y ahorita voy al gimnasio Estoy aquí fuera del gimnasio, siempre me da vergüenza, no me da vergüenza pero se me hace algo raro hacer vlog en el carro porque se me quedan viendo, pero para los que no hacen ejercicio, esto es un suplemento que puedes usarlo este es el que yo uso, es el C4, es súper básico para los que están empezando y básicamente te da energía y también tiene bastantes como cosas adicionales, suplementos que te ayudan a mejorar tus músculos y solamente tomas un poquito y luego lo pones aquí en agua, aquí, así tantito, para que te dé energía tiene cafeína vamos al gimnasio vamos al gimnasio hola, ahorita voy a ir al AutoZone porque pues yo no manejo carro del año, me gustaría, pero no tengo uno pero estoy ahorrando para comprar mi primer carro, así que ayer tuve problemas con mi carro, entonces ahorita... ay, abrí la cajuela ayer tuve problemas con mi carro, entonces ya está abierto ahorita voy a solucionar eso, mi papá me va a ayudar y tenemos que ir a AutoZone y todo eso para que vean ok, pues son cosas de la vida es lo que necesito para limpiar el motor heavy duty engine, que dice? decreaser fun, fun, fun times hola what are you doing? hi mamas where is your mommy? y he 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 estamos ahorita en la vecindad aquí de barrio Logan, creo que es, aquí en San Diego pero yo y mi hermana ahorita vamos a reunirnos con mi cuñada y mi hermano y allá, porque hicieron como un tipo flea market donde venden puras artesanías de artistas locales aquí en San Diego y bueno, ahorita les explico muy bien y les enseño oh ya las vi oh my god, I love your art mira que bonito se ve me encanta hola 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 Esme, son las criadoras mira tu arte ahorita mira el arte mira el arte pues, quiero como una inspiración inspiración en milagritos millenarios ¿y yo? y ya estamos un poquito a ver su historia estamos un poco desvelados ajá amigas desde desde que teníamos 30 años ¿qué edad tiene ahorita? 30 31 31 Aquí se llama barrio Logan del barrio market y se llama nosotros Meclocamerican musical mel aquí les voy a dejar el instagram de ellas para que vayan a seguirlas todo el arte miren tan rita aquí estamos detrás del puesto saluden saluden andaba allá mirando música en vivo donde? ¿Cuándo es? ¡Ay, Uli! ¡Uli! ¡Muchas gracias! Bandera latina No te pongas triste Solo mira al cielo Si la noche se cubre de estrellas Y a nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas ¡Ay, Uli! 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 ¡Está toda la vuelta! ¡Ay, Uli! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog Hoy es... ¿Qué día es? Domingo Y ya es como poquito en la tarde Pues como les dije Mi carro ayer pues tuve que ir a arreglarlo y todo eso Así que estuve ocupada ayer Y estoy manejando un carro que mi papá me dejó usar por ahorita Mientras mi carro su... El carro lo arreglan Y ahorita pues todo el día lo que he estado haciendo literal es Fui al gimnasio en la mañana Hice brazos y todo eso Y luego después de eso Básicamente limpio He estado limpiando mi casa He estado... Sí Limpiar, limpiar, limpiar Y mi mamá me marcó ahorita Dijo que si quería venir a comer a su casa Que iba a ser ensalada de pollo Y pues aquí estoy Aquí hay el menú Mira, ahorita ando fricoles Uh-huh Llega del trabajo Todo el menú Y luego Estamos haciendo este Con un pico de gallo Uh-huh Y... Y luego aquí estoy marinando carne Pate de carne Un panada Y aquí Una ensalada Mueve Mmm Y allá están las pechugas Vamos a hacer pechugas de pollo ¿Se están asando? Sí, las pechugas Vamos a ver las pechugas Oh yes Mira Qué ricas Agua de limón Y un montón de aguacates también Uh-huh ¿Me pones algo al lado? ¿Te gusta al lado? Se pongo al lado Ah Ah Para que vean que sí se molen frijoles ¿Para que vean que sí se molen frijoles? ¿Te grabó ahí? No, ya No Y luego que se me caen todos ¿Mais el postre? ¿Eh? ¿El postre? Ay, también Ay, quedé bien lleno ya Bueno, como pueden ver Ya salí de la casa de mi mamá Bueno Muchos de los vlogs que les voy a dar Están en el carro Porque me la paso muchísimo en mi carro Voy para arriba y para abajo Haciendo mandados y todo eso Pero ahorita vine a Walmart Porque necesito comprar unas cosas para mi casa Especialmente como estoy Todavía no termino de lavar Se me acabó el jabón Y el suavitel Y pues No puedo seguir Sin eso Ya hice una lista De cosas que necesito Solamente que mi teléfono se va a morir ahorita Así que Necesito Pues no usarlo Porque ahí escribí la lista Entonces Bueno Vamos Vamos Acompáñenme a Walmart ¿Cuál es el que usan ustedes? Porque Normalmente uso este Pero me dieron ganas de tratar Este de Arm & Hammer So A ver qué También ando aquí Viendo cuál Es el que compro Esto es lo que llevo Que ya es todo lo que necesito Por el momento Ah, miren Qué bonito espejo Hello Pero sí Aquí es todo Todo lo que compré Y ¡ fondé en mi ¡Suscríbete!